Yo soy Milder García Abad, soy nacido en el distrito de Pardo Miguel, la provincia de Rioja, en el Valle del Alto Mayo. Manquizapa es un emprendimiento verde, lo llamamos así porque trabajamos mucho en el tema de la conservación. Nos dedicamos al café, que el café es nuestro sustento diario, nuestro sustento de vida. El negocio inicia el año 2017 por una decisión en conjunto con mi esposa y hemos emprendido este viaje juntos, llamado Café Maquizapa. Mi nombre es Juliana Solís, decidimos trabajar con café ya que somos hijos de cafetaleros, agricultores acá en la región San Martín y siempre hemos tenido la experiencia de poder tomar un café pasado en casa. Nuestro café Maquizapa es un café especial porque tratamos de manejar una taza entre 83 a 85 puntos en taza. Este café proviene de diversas pequeños productores organizados a través de dos organizaciones, la cooperativa Alto Mayo, que está en Uyubamba, y la cooperativa de servicios múltiple estadiza, que está en Pardo Miguel, Rioja. Es un café amigable con el medio ambiente, con la flora, con la fauna. Es un café 100% orgánico, saludable, y es un café que brinda una atención personalizada a través de sus colaboradores. El punto principal que Maquizapa es que trabaja con casi el 90% de sus colaboradoras son mujeres. Amamos lo que hacemos. Si no eres apasionado con lo que haces, de nada sirve poder iniciar algo que no te gusta. Entonces le ponemos mucho amor, mucha pasión a lo que hacemos. Les invito a tener un producto de acá, de la región San Martín, netamente de Moyoambina. Un producto de calidad, orgánica y manejado con el medio ambiente, con los agricultores y con el género mujer. Merez!